La salsa que traigo Ya que le gustará a la gente La salsa que traigo Es diferente Con la salsa que traigo Así la vigente Es que esta salsa que traigo Está caliente Allá vienen los rumberos Viene Mario, viene Coco y yo Que somos gente decente La salsa que traigo Es diferente Es que traigo Así la vigente Oye que es bueno que te la miente Esta salsa que está caliente Si tú no me crees mami Mira, antes pregúntate No a Vicente La salsa que traigo Es diferente Con la salsa que traigo Así la vigente Rumbero, pa' que me llora Oye que es bueno que te la miente La salsa que traigo La salsa que traigo Es diferente Con la salsa que traigo Así la vigente Esta salsa se pasó Esta sabrosa y caliente Pregúntase lo he leído Que el mismo que el arabo Y es un hombre competente La salsa que traigo Que es diferente Con la salsa que traigo Así la vigente Allá vienen los rumberos Bailándonos bien calientes Oye mi salsa que traigo Mi salsa que es diferente Diferente La salsa que traigo Y es diferente Con la salsa que traigo Así la vigente Oye como dice la aplausa La salsa que traigo Salsa, se formó la salsa Salsa, se formó la salsa Baila algo descalza Salsa, se formó la salsa Mi pomera que baila Salsa, se formó la salsa Baila, baila mi salsa Salsa, se formó la salsa Salsa, se formó la salsa